Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día jueves 11 de junio de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1381 con tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas y objetivos en 1.1420, los máximos del día miércoles y 1.1455. En dirección bajista 1.1355, 1.1320, 1.1275 y los indicadores comienzan lentamente a brindar señales tanto de agotamiento en el movimiento alcista como de distensión del precio, lo cual puede generar una caída del mismo al quiebre de 1.1355. Por su parte, la libra esterilina frente al dólar la cotiza a 1.2697, una tendencia que también lentamente se torna a la baja, aun cuando mantiene una tendencia alcista de corto plazo, pero con soportes ahora en 1.2670, 1.2625 y 1.2575. En dirección alcista 1.2755 y 1.2805, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, tal vez algo atenuada esta señal en estas últimas horas, pero todavía sin que se vea un movimiento alcista posterior al que estamos viendo. Por su parte, el dólar yen cotiza a 1.0697, tendencia bajista, de gráfico de 4 horas, buscando ahora los mínimos del día 13 de mayo en 1.0670, primer soporte al cual sigue 1.0645 y 1.0620. En dirección alcista, cercano al primer objetivo mínimo del día 29 de mayo en 1.0705, luego 1.0740 y 1.0775 le siguen esta zona de máximos en 1.0805. Los indicadores con fuertes señales de sobreventa y con momento que comienza a brindar una divergencia entre su línea y la curva de precios en quiebre de esta línea, que pasa todavía algo más lejos en la zona de 1.0705, podría cambiar el panorama de bajista a alcista para las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.3456, una tendencia que lentamente se torna alcista, en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.03515, 1.03575 a la baja, 1.0304.05 y 1.03360, los mínimos del día 8 de junio. Más abajo, los mínimos de la víspera en 1.03315. Los indicadores apuntan ligeramente al alza, pero sin confirmar señales importantes, el precio vulneró una línea de tendencia bajista, esto fue en la vela anterior a la que estamos transitando, con un pullback posterior, el quiebre de estos máximos cercanos a nivel actual, en 1.03495 podrían determinar un alza del precio más importante. El peso mexicano cotiza tanto a 22.18, una tendencia que lentamente se va tornando alcista, en el gráfico de 4 horas con una figura de cambio de tendencia, un hombre de cabeza a hombre invertido, que tiene su próximo objetivo en el máximo del día, está en el momento 22.33, luego 22.51 y 22.67, donde confluye además una media móvil de 200 peligros. A la baja, 22.05, 21.86, 21.67, los indicadores apuntan en todos los casos al alza, para lo que queda de este día jueves, el quiebre de 22.33 podría determinar un alza mucho más importante del precio, durante la sesión americana de hoy jueves. En cuanto al dólar austariano, cotiza 0.6947, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas, ahora apuntando ligeramente a la baja, con soportes en 0.69, 0.6855 y 0.6810, en dirección alcista, 0.6985, 0.7015, 0.7060, los máximos de la semana, máximos además de la víspera. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, promoviendo una pérdida adicional del OCI, en las próximas horas, sobre todo el quiebre de 0.69, que no está tan viejos del precio actual. En los pares cruzados, el euro yen, 121.75, para una tendencia ligeramente bajista, de gráfico de 4 horas, con soportes en 121.25, 120.80 y 120.25, al alza, 122.05, 122.65 y 123.25 yenes por euro. Los indicadores apuntan al alza en momento, pero en el caso de ahí se mantiene por debajo de su 50% del quiebre. De 122.05 podría determinar un alza importante del euro en las próximas horas, pero no está nada confirmado, y el quiebre por supuesto de 121 confirmaría una figura de cambio de tendencia que se está perfilando en esta temporalidad. El par libras está en línea llena, entonces cotiza ahora sí con una clara figura de hombro, cabeza a hombro en esta temporalidad de 4 horas, a 135.73 con tendencia a la bajista, el gráfico de 4 horas y una fuerte divergencia entre el momento y la curva de precios, acompañada por el TRSI que apunta también a la baja con soportes en 135.25, los mínimos del día hasta el momento, luego 134.75 y 134.15, media móvil exponencial de 200 periodos. Al alza en el blind de la figura en 136.30, luego 136.85 y 137.35, con indicadores que apuntan, lo decíamos antes, a la baja promoviendo una caída importante de la libra en las próximas horas. Las materias primas, el petróleo 38.55 dólares para los futuros de West Texas, con una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas y objetivos en 39.35 y 40.65, los máximos de la semana, máximos del día 8, a la baja línea de tendencia alcista que pasa por 37.20 ahora, más abajo 36 dólares para lo que queda de este día, donde los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, que va a abrir justamente una vela de 4 horas. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.732 dólares con 88 centavos, una tendencia alcista, gráfico de 4 horas que tiene su primer objetivo en 1.741, los máximos del día de hoy hasta el momento, luego 1.746 los máximos del día 2 de junio, por encima de ese nivel, 1.750 dólares a la baja, 1.726, 1.721, 1.716, con 85, con indicadores que en todos los casos apuntan en dirección alcista, para lo que queda de este día jueves. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, gracias por estos 16 años de informe diario, por supuesto no en YouTube, que tiene más de 10 años, pero sí nuestro informe diario cumple 16 años, y quisiera compartirlo con todos nuestros oyentes y nuestros lectores. Un abrazo a todos, buena jornada, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.